muy buenos días estimados estudiantes buenos días a todos los días estudiantes el día de hoy vamos a proseguir con el con el curso de literatura se ubican por favor en el capítulo 7 capítulo 7 del material se titula taller de creación literaria textos poéticos y antes de dar inicio les saludo nuevamente todos ustedes ya y vamos a comenzar con él escucha el audio estudiantes si no no pueden responder en el chat cuando hago preguntas si no Listo, vamos a comenzar. Bien. Estimados estudiantes, a continuación vamos a comenzar con la clase. Quiero que presten mucha atención a las explicaciones que voy a dar. Esta es una síntesis de lo que están viendo en el material. Vamos a comenzar ahora. Listo. Como en el tema vamos a hacer un taller de creación literaria, entonces es conveniente hacer un pequeño repaso sobre qué es la lírica, sobre el género lírico. La lírica es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones subjetivas respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema. Es decir, que en el género lírico la intención es transmitir sentimientos, emociones y sensaciones. Las especies líricas. Tenemos unos ejemplos. Que vamos a ver brevemente. Especies líricas. La canción, que es un poema que expresa admiración y emoción. Los temas habituales son el amor, la belleza, la naturaleza, la amistad o Dios. Es decir, transmitir emociones, pero en esta vez van a tener que ser cantada. Por eso es la canción. Todavía están ingresando algunos de sus compañeros. Himno es una canción exaltada de carácter religioso o patriótico. Celebran la unión de determinados grupos humanos. Listo. Un ejemplo. Himno. Si hablamos de himnos patrióticos, por ejemplo, tenemos el himno nacional. Todos los países tienen su himno nacional. Ese es un ejemplo. Que también pertenece al género lírico. Oda. Es un poema reflexivo. Donde el autor expone su pensamiento. Ateniéndose a la observación de la realidad. Es decir, que en una oda. Es una composición. En donde el autor va a expresar emociones. Pero de algunos acontecimientos es muy, muy importante. Por ejemplo, yo podría hacer una oda. Una oda sobre la independencia. Del Perú. O puedo hacer una oda hacia el personaje de la independencia. A don José de San Martín. Por su valentía. Por el honor. Por su sacrificio. En este caso se puede aplicar a los héroes. O a acontecimientos importantes. O puedo hacer una oda a Tupac Amaru. Por su sacrificio y valentía. Elegía. La expresión del dolor por la muerte. La pérdida y la separación. También ha sido usada para expresar dolor por una desgracia nacional o colectiva. Una elegía es una composición que se hace para expresar el dolor. Se usaba mucho en los funerales o ante la muerte de algún familiar, por ejemplo. En el Perú todavía en algunos pueblos se sigue usando. Claro que los habitantes del Perú profundo no saben que se llama elegía, pero ellas tienen esa manifestación de que cuando muere algún familiar lloran, pero lloran cantando. Ese es un ejemplo de elegía. En algunos pueblos todavía se practica eso. Egogla. Egloga. Poema que expresa sentimientos amorosos y de exaltación por la naturaleza. Es un poema común, un poema normal. Pero la única diferencia es que es de tema pastoril, tema del campo. Nada más. Sátira es una crítica burlesca de aspectos que pueden estar sometidos a censura. Es decir, también en el género lírico se practica la sátira como algún tipo de broma expresada en la poesía, pero de tono un poco más fuerte. Y Madrigal es un poema amoroso en verso, es decir, un solo verso. Poema en un solo verso, no tiene estrofas. Nada más. Listo. Seguimos. Vamos a explicar brevemente esto, brevemente. La métrica es la disciplina que estudia los elementos rítmicos de los textos escritos en verso. Aborda, por lo tanto, el estudio de el número de sílabas de los versos, la rima y la combinación de los versos. Ya. Seguimos. Vamos a ver estos elementos. Por ejemplo, la métrica también estudia el número de sílabas de los versos. Vamos a explicar brevemente esto. Según la medida de los versos, podemos clasificar los versos de arte menor de dos a ocho sílabas. De dos a ocho sílabas en cada verso se considera de arte menor. Dos sílabas, disílabo, tres trisílabo, cuatro, tetrasílabo, cinco, pentasílabo. Si encontramos seis sílabas en un verso, hexasílabo. Si encontramos siete sílabas en un verso, heptasílabo. Si encontramos ocho sílabas en un verso, octosílabo. Y los versos de arte mayor, los que tienen más de nueve sílabas. Más de nueve sílabas. Neasílabo, diez decasílabo, once decasílabo, doce decasílabo, trece, trecisílabo, catorce. Verso alejandrino de más de catorce sílabas. Si desean, le pueden tomar una captura a esto, que son datos importantes. Listo, proseguimos. La rima. Seguimos con la breve explicación. Hay rima cuando después de la última vocal acentuada, coinciden los sonidos total o parcialmente. Profesor, no la entendí. Te voy a explicar. Hay dos tipos de rima. Hay consonante y asonante. Vamos a ir por partes. Primero con la consonante. Si la coincidencia es total, es decir, encontramos consonantes. Y vocales en la rima. Eso es consonante. Pero, si la coincidencia es parcial, es decir, solo encontramos vocales, entonces la rima es asonante. Profesor, no la entiendo todavía. Y vamos a hacer un ejemplo. Acá. Vamos a ubicarnos acá. Algo breve. Mucha atención a todos. Atención. Gracias. Atención. Atención a todos. Tipos de rima. Estábamos explicando las consonantes y las consonantes. Lo explicamos brevemente. Rima consonante. Si se repiten todos los fonemas, es decir, consonante y vocal, consonante y vocal, se repiten todos los fonemas a partir de la última vocal acentuada. Ok. Un ejemplo. La primavera ha venido. A partir de la última vocal. La primavera ha venido. Acentuada, te ha dicho, ¿no? Acentuada. No necesariamente tiene que llevar la tilde. Te dijo acentuada nomás. Por eso dice, la primavera ha venido. Do, ¿no? Entonces, encontramos a partir de la última vocal acentuada del verso, encontramos a una vocal acentuada, una consonante y otra vocal. Nadie sabe cómo así, do, te dice a partir de la última vocal acentuada. No necesariamente debe llevar tilde. Entonces, así, do, tenemos vocal acentuada, consonante y vocal. Eso es una rima consonante. Ahora, ¿qué es una rima asonante? Bien. Una rima asonante es si solo se repiten las vocales a partir de la última acentuada. Si solo se repiten las vocales, ¿no? Bueno, ejemplo, pasó un día y otro día es acentuada y en este caso por reglas de ortografía, así se tilda, ¿ok? Pasó un día y otro día y solamente hay vocales, hay vocales. Un mes y otro mes pasó, es acentuada y se tilda por las reglas de ortografía, ¿no? Y solamente hay vocales. Y un año pasó y había, es acentuada y se tilda y solamente encontramos vocales. Y a más de Flandes no volvía, ¿no? El mismo caso, encontramos dos vocales. Diego, que a Flandes partió, encontramos vocal. Entonces, esa es la diferencia entre rima consonante y rima sonante. Espero que hayan prestado atención. Proseguimos. Listo. Estoy poniendo este ejemplo, que lo hemos visto seguramente, lo hemos visto anteriormente, pero como en el tema nos van a preguntar qué es el verso, la rima, la estrofa, lo hacemos como repaso nuevamente en las partes del poema. Recuerda que hablando en términos que se entiendan, ¿verdad? Cada reglón de esto, que es una estrofa, es un verso. Por ejemplo, tenemos un reglón, dos reglones, tres reglones, cuatro reglones. Pero no le vas a llamar reglón, le vas a llamar verso. Un verso, dos versos, tres versos, cuatro versos. ¿Ya? Listo. ¿Qué es una rima? Bien. Una rima es la coincidencia en los sonidos finales de los versos. En este caso, están alternados. Ejemplo, cinco delfines rameros alternados, dos ángeles marineros alternados, su barca acompañaban alternando, invisibles le guiaban alternados. Eso es la rima. Estrofa. Estrofa es fácil, conjunto de versos, nada más. Tenemos un verso, tendió las redes con fuerza, otro verso, por sobre la mar salada, otro verso, su peso, la luna llena, otro verso, sola en su red plateada, plateada. Entonces, tenemos cuatro versos. Estos cuatro versos son una estrofa. ¿Qué es una estrofa, profesor? Conjunto de versos, nada más. ¿Qué es una estrofa, profesor? Proseguimos. Listo. Este es un ejemplo de un caligrama. Un caligrama es una nueva forma de escritura que pertenece a la corriente vanguardista. porque se ha querido manifestar también la poesía por la belleza de las palabras, pero también añadiendo una figura para que de alguna manera tenga más profundidad. Tenemos un ejemplo de un caligrama que se llama El pájaro, de Jorge Eduardo Ejelson. ¿Listo? Mira, y presten atención porque hay una pregunta sobre eso, hay una pregunta sobre eso. Miren, tenemos la figura de un pájaro, ¿sí o no? Es un poema, pero tiene la figura de un pájaro como un dibujo. Vamos a leer el poema. Azul brillante, el ojo, el pico anaranjado, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello herido. Pájaro de papel y tinta que no vuela, que no se mueve, que no canta, que no respira. Animal hecho de versos amarillos, de silencioso plumaje impreso, tal vez un soplo desbarata, la misteriosa palabra que sujeta sus dos patas, 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 patas a mi mesa, de Jorge Eduardo Ejelson. Esto es un caligrama, chicos, esto es un caligrama, no se olviden, ¿ya? ¿Perdón, Isar? ¿Sí? El poema tiene forma de pájaro. Sí, sí, claro. La principal característica es que el poema en un caligrama tiene la forma de alguna figura, de alguna figura de la temática del poema. Se está hablando de un pájaro, entonces el autor quiso darle más realce, darle más profundidad al caligrama, o al poema, y le pone la figura de un pájaro. Ese es un caligrama, nada más. Seguimos. También puse un ejemplo de un poema de nuestro escritor y poeta también, Abraham Valdelomar, tristitia. ¿Por qué puse esto? Porque hay una pregunta sobre esto en la práctica dirigida, y es por eso yo creí muy importante poner esto, para que quede claro. Lo puse por ejemplo, porque vamos a ver qué tipo de estrofa tiene esto. Hay muchos tipos de estrofa, pero vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un verso, dos versos, tres versos, cuatro versos, ¿no? Una estrofa. Segunda estrofa, un verso, dos versos, tres, cuatro versos también. Bien. Luego tenemos, en la tercera estrofa, uno, dos, tres versos, listo. Cuarta estrofa, uno, dos, tres versos. Entonces, si tenemos, en los dos primeros, en dos primeras estrofas tenemos cuatro versos y cuatro versos. En las dos últimas tenemos tres versos, tres versos. Entonces, esta composición se le llama soneto, soneto, no se olviden, soneto, ¿ya? Soneto porque tiene dos estrofas de cuatro versos y dos estrofas de tres versos, listo. Si es que fuera, por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Cuatro estrofas, cuatro versos, estaríamos frente a un cuarteto, cuarteto. Así que, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, algo rápido, algo rápido. Así que en cada estrofa tenemos tres versos, solamente estaríamos frente a un terceto. Algo rápido, lo vemos, ¿ya? Lo vemos, ¿ya? Listo. Esto se llama un soneto, no se olviden, porque tiene dos estrofas de cuatro versos y dos estrofas de tres versos, soneto. Listo, estimados estudiantes, espero que se haya entendido esta explicación breve, de forma somera. Listo, gracias. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Listo, listo, listo. Listo, ahora voy a compartir el material. Todos ubíquense en el capítulo siete, ¿ya? Por favor. Gracias, profesor. No sé yo qué, gracias. Voy a cerrar la diapositiva, porque puede consumir muchos datos. Y ahora voy a abrir el material, ¿ya? Un momento. Un momento, por favor. Ya, se ha tobrado la diapositiva. Listo. Gracias, profesor. Ya voy a compartir la pantalla ahora. Listo. Si se puede ver, me informa ya. Un favor, gracias. Sí, se ve, profesor. Ok, muchas gracias. Ahora me ubico al tema siete. Listo, listo. Estimados estudiantes, ahí estamos. Esto ya no lo vamos a leer, porque ya lo hemos visto ya. Una síntesis que hicimos en la diapositiva. Entonces, nos vamos a ir de frente a las prácticas. Aunque pueden ver, pueden revisar su material, si ustedes desean. Ahí tienen más ejemplos, miren. Tenemos un caligrama, acá, en la parte final, miren. Un caligrama, ¿no? De una mujer. Tenemos un poema también de César Vallejo, ¿no? Vamos a la retroalimentación. ¿Me permiten? Voy a controlar el tiempo, un momento. ¿Me permiten? Tenemos hasta las once y diez. Sobrado. Tiempo suficiente. Listo, estimados estudiantes. Vamos a... Listo. En la uno nos dicen. Hemos visto a César Vallejo escribir acerca de diversos temas en la literatura. ¿Se acuerdan que hemos hecho los heraldos negros? Hemos visto varios poemas de Vallejo, ¿no? Y tienen un ejemplo en su material también. Un ejemplo que está acá. Tienen un ejemplo de acá. Ahí está. Masta. Lo voy a recitar ya. Lo voy a recitar. Al fin de la batalla y muerto el combatiente. Vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras. Te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos, mil, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre. Echose a andar. César Vallejo. ¿Por qué he leído esto? Es a modo de repaso. Porque podemos ver la temática de César Vallejo. ¿De qué habla? Del sufrimiento. ¿De qué habla? Del dolor humano. ¿De qué habla en este caso? También habla del amor hacia el prójimo. Pero más que nada, habla de un sufrimiento. De un dolor que Vallejo siente. Entonces, esa es la temática de César Vallejo. Ahora, en la uno nos dice. Hemos visto a César Vallejo escribir acerca de diversos temas en la literatura. El dolor humano y la solidaridad. En este poema de masa también habla de la solidaridad. Porque se acercaron uno, cien, un millón. Apoyando a ese hombre. Solidaridad. Ahora, en el espacio en blanco. Escribe un poema que trate sobre tu adolescencia o la amistad. ¿Lo tenemos que hacer ahora, profesor? Sí, lo tenemos que hacer ahora. Lo podemos hacer ahora. O intentar. Por ejemplo, puedes hacer un poema para comenzar. Un poema de tres versos y tres estrofas. Algo fácil. O si deseas, lo puedes hacer más largo. ¿Ya? Recuerda que para hacer el poema puedes poner algunos... ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Por ejemplo, los datos que puedes respetar, los más importantes, es el número de los versos. Si escribes tres versos, puedes continuar con tres versos, tres versos. ¿Ya? Y las estrofas también. O sea, lo tienes que hacer de forma separada. Sí se ve, sí se ve. Yo no sé hacer poemas. Me dicen, ok, yo les ayudo. Yo voy a hacer un poema ahora mismo. Ahora mismo. Algo fácil. Lo voy a intentar. Listo. Nos pide tema el dolor humano y la solidaridad. Entonces, que trates sobre tu adolescencia o la amistad. Listo. Fácil. Yo voy a poner un ejemplo, ¿ya? Ustedes van a hacer el suyo propio también. El suyo propio. Yo voy a poner mi ejemplo. Lo voy a hacer en prosa, ¿ya? O sea, voy a escribir en prosa. Que de repente no va a respetar la métrica. La rima sonante, consonante. Pero va a ser en prosa. ¿Vale? Algo simple. Listo. Ya tengo una estrofa. Y rima. Si rima. Fácil nomás. Fácil, chicos. Gracias. 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 Algo sencillo nomás estoy haciendo. Algo sencillo como ejemplo. Listo. Fácil. Fácil. Tenemos dos estrofas. Si rima, si rima. Algo. Versos sencillos. Versos sencillos. Seguimos. Yo le voy a poner cuatro estrofas, ¿ya? Le voy a poner cuatro estrofas. Va a ser un cuarteto. Vamos a poner cuatro estrofas. Gracias por ver el video. 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 Te tengo siempre presente, estimado amigo, ahora ausente, pero vives en mi mente. Gracias por ver el video. Listo, pueden hacerlo ustedes también. Yo ya hice el mío. Listo. Ahí lo dejo como ejemplo. Lo dejo como ejemplo. Ahora nos dice en la dos, reconocer tres rasgos en el poema que acabas de escribir. Bueno, yo pongo los rasgos. Bueno, yo pongo los rasgos. Listo. La solidaridad. Solidaridad. Otro rasgo. A ver, la amistad. La amistad. La amistad o la amistad. La amistad. Tres rasgos. Bueno, yo le pongo cuatro de repente. Tres rasgos. Tres rasgos. La solidaridad. La amistad. El olvido. El olvido. Algo más que le puedo añadir. El olvido y el recuerdo. y el olvido, el recuerdo el recuerdo y el olvido listo chicos, fácil, sencillo si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer esto es como un ejemplo nomás pero háganlo ustedes, si tienen alguna consulta me la pueden hacer en el chat mientras yo voy avanzando tenemos tiempo suficiente hasta las 11 y 10 pueden hacerme sus preguntas en el chat listo 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 a ver les espero unos minutos más ya aproximadamente 5 minutos aproximadamente para que terminen de hacer su composición, al menos intentenlo chicos, por ahí en el chat me dicen profesor no sé cómo se hace, inténtalo inténtalo al menos, yo te puse un ejemplo ahí, inténtalo y luego identificas la temática y lo escribes en la 2 nada más inténtalo te dejo 5 minutos más para que termine un ejemplo no no Pueden hacerme consultas en el chat si desean. Gracias por ver el video. 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 Pueden intentarlo, pueden intentarlo. Profesor, digo en el chat. A ver si me puedes escribir, por ejemplo, un par de versos de lo que hiciste, un par de versos de tu composición para ver. Y además que no se olviden que eso me van a enviar al correo y ahí yo lo voy a ver. Gracias. 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 mi madre. tú qué soportaste nueve meses. profesor profesor no ni 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 Tengo unos versos de una de sus compañeras. Mi madre, tú que soportaste nueve meses, esperaste cuando llegó. Profesor, te dije que te esperara. Ya, 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 ok, ok, disculpa. Entonces tengo de otro estudiante, de otro estudiante que dice, la amistad que te di no la olvidaré, estuviste cuando te necesitaba, los momentos felices que vivimos las guardo en mi corazón. Claro, esto es en prosa, ¿no? Está escrito en prosa, porque de repente no está respetando mucho la métrica, pero entonces si fuera así, es en prosa, pues, fue más en prosa. Mucho de... Te guardo en mi corazón. Volverá... Lo leo del principio ya. La amistad que te di no la olvidaré. Estuviste cuando te necesitaba. Los momentos felices que vivimos las guardo en mi corazón. Me duele mucho dejarte ir, pero sé que no volverás. Tu recuerdo es solo eso. El cariño que te tuve, te lo llevaste. Aunque esta amistad se acabó, siempre te recordaré como una parte feliz de mi vida. Bueno, ok, ok. No voy a decir los nombres, pero yo estoy apuntando. Eso sí. Vale. 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 Listo, chicos. Ya voy a avanzar, ya. No voy a hacer lo que nos van a hacer. Profesor, solo tengo dos estrofas. Ya no importa, no importa. Me la puedes enviar. Ya. Me la puedes enviar. Es un avance también, por lo que has hecho. Eso es. Ya, ok, Diana. Mi madre, tú que soportaste nueve meses, esperaste cuando llegué. Casi te desmayaste. Yo te di alegría, también tristeza. Tú me das toda mi energía. Me llevaste a la naturaleza. Claro, te refieres a la vida, ¿no? Que te trajo a la vida. La naturaleza. Claro. Sí, está más o menos. Respeta más o menos la métrica, aunque no. Aunque se puede mejorar, ¿no? Todo se puede mejorar, claro. Eso puede ser un ensayo, un primer ensayo. Si tienes la temática, tienes la temática. Y se mejora, pues claro, se puede mejorar. Está bien, Diana. Está muy bien, muy bien. Gracias por compartir, más bien. Gracias por la participación de ustedes, estudiantes. A los que están participando, yo estoy anotando sus nombres. Porque eso es como una intervención que están haciendo. Por la preocupación. Gracias por la preocupación también. Gracias. Muchas gracias. Listo, estimados estudiantes. Ahora sí, yo voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Los que han avanzado, me pueden enviar sus avances después, ya, en el chat. Mientras yo voy, voy, este, resolviendo las demás preguntas, ¿ok? Voy a borrar esto, ya. Porque eso solamente era un ejemplo. Solamente era un ejemplo. ¿Ok? Listo. Yo voy a borrar esto. Sí. La tres ya escribieron, ¿no? hay un estudiante también me enviado su avance la hoja que ama se transforma en flora la flor cuando ama se convierte en frutos muy bonito muy bonito muy bonito claro claro lo inventé claro pero está bonito la hoja que ama se transforma en flor la flor cuando ama se convierte en fruto y entiendo yo entiendo lo que intentas gracias por sus participaciones estudiantes a los que me están enviando por por el chat muchas gracias en verdad eso me fortifica emocionalmente porque veo que tienen preocupación por el curso listo y nos sigue nos siguen pidiendo práctica dirigida escribe un caligrama puedes tener en cuenta las siguientes figuras pero no necesariamente una de ellas adelante puesta pues tomar un tema un flor una flor un paraguas y como van a hacer un caligrama eso ya me lo van a enviar en correo porque no hay forma de que yo lo pueda ver por acá al menos que le tomen captura pero esto demoraría mucho tiempo y demoraría mucho tiempo así que esto queda pendiente para ustedes esa parte me lo van a enviar y todo lo que hemos avanzado me lo van a enviar por el correo electrónico ya yo estoy apuntando los que me envían en el chat también algunos de los que estoy apuntando que me enviaré un cartónico ya yo estoy apuntando los que voy a tener un cartónico que me en el chat también me enviaré un cartónico ya yo estoy apuntando los que he Gracias. Esto queda pendiente, lo van a hacer ustedes, ¿no? Lo van a hacer ustedes. Ya han visto un ejemplo de caligrama que les he enseñado y también tienen otro ejemplo ahí en el material que tienen ustedes. ¿Ok? Ahora sí vamos acá a responder esto. ¿Ok? La dos, autor de Tristitia. Lo vimos también en las diapositivas. Autor de Tristitia. ¿Quién es? Abraham Lomar. Abraham Lomar. Val de Lomar. Tres, poeta español. Un poeta español que se mencione acá. Federico García. Florca. Cuatro, Val de Lomar nació en Ica. Cinco, su poesía tiene un carácter infantil. José María. Quien escribió La Niña de la Lámpara Azul. Augure. Aquí le llamaban también el poeta niño, ¿no? El poeta niño. Seis. Los poemas son realistas, representativos, dialógicos, subjetivos, críticos. Está entre la B y la D, pero entre ellas dos, lo que predomina es la D. Subjetivos. Subjetivos. Son subjetivos. Marquen hasta ahí. Marquen hasta ahí. Listo, ya lo puedo borrar, ¿no? Lo puedo borrar. ¿Alguien le falta? No, no. Bueno. Si a alguien le falta, me informa. Sí. En la Siete, nació en Chile. Pablo Neruda, fue Mistral, Valdelomar, Cernuda. Pablo Neruda, chileno, el que escribió el poema 20. Ocho, pertenece al género lírico. Simbólicas. Nueve, mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola. Este verso inicia el poema de... Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola. Este verso inicia el poema de... Manuel, me dice por el chat, Tristitia. Claro, claro, Manuel, gracias. Listo, marquen hasta ahí, estimados estudiantes. Gracias. Listo, ya lo borro. En la número 10. En su poesía, usa caligramas. En su poesía, usa caligramas. ¿Se acuerdan que hicimos un ejemplo en las diapositivas? Un poema de Jorge Eduardo Yelso, de él era, el pájaro. El verso, el verso, es la mínima unidad del poema. En la 12. No es un poeta peruano. No. No es un poeta peruano. Carlos Oquendo de Amad es peruano. Poeta. José Eduardo Yelso, peruano, poeta. Abraham Valdelomar, peruano. También es poeta, ¿no? Cuentista y poeta. Giovanna Poyarolo, es una poeta, una poetisa, poetisa peruana. José Carlos Mariategui, es peruano. Sí, pero es escritor, no es poeta. Entonces, la D. Trece, no es una poetisa, no es una poetisa peruana. Sería la C. Gabriela Mistral, no es peruana, es chilena. Catorce, la lira es un instrumento musical. Instrumento musical. Marquen hasta ahí. Gracias. Gracias. Ok, ok. Los demás también marquen, marquen para borrar. Ya lo puedo borrar, ¿no? Sí. Lo borramos, lo borramos. Quince y dieciséis. A ver. Quince. Poema cuya estructura posee una disposición gráfica particular. ¿Cómo se llama? Disposición gráfica. ¿Cómo se llamaba ese poema con dibujitos? ¿Con imágenes? ¿Cómo se llama? El poema con imágenes. ¿Cómo se llamaba? Que tiene formas. ¿Se acuerdan? ¿Alguien que se acuerde? Caligrama. Caligrama. Caligrama, gracias. Caligrama, es caligrama. Claro. Dieciséis. ¿Cuántos versos tiene el poeta, el poema Tristitia? La dieciséis. Bien. Yo, yo he visto que tiene cuatro estrofas, ¿ya? Y catorce versos, entonces serían catorce. ¿Hay catorce versos? Sí, esta es. Marquen hasta ahí. Listo. Ya lo marcaron, ¿no? Sí, profesor, lo marcamos. Ok. Listo, estimados estudiantes. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Lo terminamos eso de una vez, ¿no? El repaso. Lo terminamos de una vez. Claro. Tal vez ya no haya otra oportunidad, porque vamos a pasar ya a otros temas ya del cuarto bimestre. Lo hacemos una vez. A ver. Entonces, en el repaso, en la primera pregunta nos dice, representante del género lírico. Y lo hemos visto. ¿Quién es el poeta acá? Un gran poeta, gran poeta. Peruano. Con intervención, chicos, con intervención, con nota de intervención. ¿Quién es el poeta acá? ¿Cuál sería la respuesta? Dime. ¿Cuál sería la respuesta? Ángeli, Ángeli, este número. Bueno, no te escuché bien, pero. ¿Puede repetir la pregunta? Ella, ella, en la uno. Representante del género lírico. En la uno. Tenemos a José Carlos Mariátegui, Iván Taiz, Mario Vargas Llosa, Homero, César Vallejo. Homero. Homero. César Vallejo, género lírico, género lírico. El poeta. ¿Quién es el poeta? César Vallejo. César Vallejo. Dos. La lírica es el género literario cuyo rasgo central es mostrar el mundo subjetivo del poeta. Lo que el poeta tiene en su interior. Lo que quiere mostrar, ¿ya? Sería doce. Tres. Mínima unidad de un poema. Mínima unidad de un poema. ¿El verso? El verso, ¿no? El verso, claro, el verso. Listo. Marquen hasta ahí. Martín, hasta ahí, chicos. Marquen, marquen hasta ahí, listo. ¿Lo puedo borrar, no? A ver, lo borro, lo borro, lo borro, lo borro, lo borro, lo borro. Venga, sí, seguimos, seguimos. Jiménez, claro, Jiménez. Listo, seguimos. Seguimos. Padre del humanismo. Ustedes lo han hecho en los primeros temas. Yo he visto su material. Padre del humanismo. Francisco Petrarca, italiano. Poeta. Cinco. Poeta español de influencia petrarquista. O sea, que fue influenciado por Francisco Petrarca. ¿Qué? Cinco C. Cinco C. Cinco C. Sería Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. Seis. Francisco Petrarca pertenece al renacimiento. Renacimiento. Listo. Marquen hasta ahí, estimados estudiantes. ¿Qué? Ya, profesor. Ok, ok. Ya, lo borro. Número 7. Número 7. Benedetti. O sea, te pide la nacionalidad. ¿De qué nacionalidad es Benedetti y Neruda, respectivamente? Eso es para ustedes. Mario, Benedetti y Neruda, respectivamente. Si Pablo Neruda es chileno, entonces la respuesta es correcta. La B, uruguayo y chileno. Claro, claro. Uruguayo y chileno, gracias. Uruguayo y chileno. En la número 8. Autor del cuervo. Voy a preguntar esto, voy a preguntar. Voy a preguntar, porque esto es fácil. Autor del cuervo. Te pregunto a... Abraham, autor del cuervo. Abraham, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Autor del cuervo, la 8. Bueno, alguien que sepa... El carácter de Lampoy. Claro, Abraham, claro, Abraham, gracias, gracias. Alan Poy, ¿no? El carácter de Lampoy. Trilce es modernista, realista, vanguardista, simbolista, dadaísta. Es vanguardista. Vallejo, pertenece a la poesía del siglo XX. Amarquen hasta ahí. En el chat me responde, a ver. Ángeli, gracias. Edgar Allan Poy, gracias por las intervenciones. Manuel. Edgar Allan Poy también me dice, gracias, gracias. Estoy viendo sus respuestas. Gracias. 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 Listo. Ya habrán marcado, ¿no? Voy a... Voy a borrar esto. Borro, 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 borro. Once. Obra de César Vallejo sobre el acoso escolar. Este facilito, facilito, que lo han visto en primaria. Y es una obra, ¿no? Obra de César Vallejo que habla sobre el acoso escolar como temática. Pregunta libre. A ver, es una pregunta libre. Con nota. Obra de César Vallejo que habla sobre el acoso escolar. Paco Junque, chicos. Paco Junque. Paco Junque. Doce. Neruda nació en... Pablo Neruda nació en... Chile. Claro. Nació en Chile, ¿no? Nació en Chile, gracias. Listo. Marten hasta ahí. Tony. Adiós. La pregunta... R Mean... R cosmos. R es... R g listo la 13 tenemos pertenece al listo simbolismo peruano es más fue el único simbolista único representante de símbolo del simbolismo en el perú josé maría euguren ya 14 precursor del modernismo peruano ustedes lo han hecho en los primeros temas yo he visto manuel gonzález prada 15 esto les explique en las diapositivas recuerden esto yo les explique en las diapositivas qué tipo de estrofa tiene tristitia es con nota de intervención ya al que me responde con nota de intervención qué tipo de estrofa tiene tristitia yo lo expliqué en las diapositivas lera no 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 alguien que se acuerde oda no están adivinando ya la respuesta sería son soneto soneto margen es un soneto porque tiene dos estrofas de cuatro versos y dos estrofas de tres versos y eso se llama soneto margen ya la quince soneto la 16 romance ya este fácil esto lo hicimos conmigo esto lo hemos hecho conmigo romance de la luna luna es un poema de romance de la luna luna es un poema de con nota de intervención césar vallejo no chicos no alguien más romance de la luna luna romance de la luna luna donde tocaba el tema gitano de un niño se acuerdan que miraba la luna que conversó con la luna federico garcía lorca federico garcía lorca gracias nombres de y compás valenzuela de y con gracias de y con perfecto listo lo voy a no voy a borrar la número 17 nos pide usa la prosa poética y la respuesta sería juan ramón jiménez el que escribió platero y yo platero y yo porque platero y yo está escrito en prosa dividido en varios capítulos y todo este escrito en prosa pero poética prosa poética un ramón jiménez sería la veis 17 de listo y la 18 hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé pertenecen al género valería perfecto gracias valería género lírico valería 19 la narración es objetiva en cambio la lírica es con nota de intervención también la 19 la narración es objetiva en cambio la lírica es emotiva la narración es objetiva en cambio la lírica es subjetiva la narración es un género desarrollado por mario vargas llosa mario vargas llosa desarrolló la narración es objetiva en la 20 no es un género desarrollado por mario vargas llosa bario vargas llosa desarrolló los géneros literarios pero hay uno quien el cual no no desarrolló ese escritor dramaturgo de repente pero hay algo que no desarrolló que sería que el género no desarrolló prácticamente les dí la respuesta fue escritor y dramaturgo que género no desarrolló nadie teatro no si no porque si dije si fue dramaturgo es decir si hizo teatro también pero que género no desarrolló ellos la lírica no hacía poemas mario vargas llosa no hizo poemas ya sería la e 20 listo marquen hasta ahí listo profesor manuel me respondió en el chat la e me dijo perfecto manuel ok manuel también que tomen cuenta esa respuesta manuel aunque lo dije en el chat pero bueno listo estimados estudiantes ya marcaron todo seguramente no listo entonces listo nos queda nos quedamos acá lo terminamos profesor que salió en las cinco y las seis allá de repaso sí pero ya en las cinco es la c en las seis es la b repito 5 c 6 b gracias profesor ok chicos ok ya paso a despedirme chau a todos nos vemos voy a dejar de compartir dejo de compartir chau nos vemos chau chico chau chico